Hola mis amores, ¿cómo están? Mi querido y hermosísimo signo de Virgo. Yo soy Kadaja y me llaman Marijó. Estás en el canal del Sendero de la Diosa 369. Esta va a ser tu lectura y me da mucha emoción porque yo soy Virgo. Sol, Luna o Ascendente. Yo soy Sol y Ascendente. Así que, doble Virgo para mí. Y vamos a ver qué nos quieren decir nuestros guías en estos momentos. Bien, vamos a ver. Ay, me encanta, me encanta. Mira, hay algo que está comenzando. Y es algo que te está llenando de pasión. Bien, es algo que va a ser muy fructífero para ti. Porque los nuevos comienzos siempre son buenos. Y sobre todo si hay mucha pasión, hay mucho fuego. Esto me quiere decir que hay algo que estás comenzando. O algo va a comenzar que es lo que tú habías soñado por mucho tiempo. Es algo que realmente lo has deseado. Y por eso la pasión que lo tienes. Porque nadie comienza algo con pasión si no le llama la atención, si no le gusta. Entonces estamos bien. Puede ser también un nuevo ciclo porque aquí hay unas maripositas lo cual me habla de transformaciones. Puede ser también que no es que sea nuevo, pero sí es una nueva etapa. Muy bien. Puede ser tanto en relaciones de pareja como relaciones laborales, como en relaciones de, no sé, de emprendimiento. Ustedes lo llevan a su vida. Recuerden que esto es una lectura general. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que nos quieren decir los guías a través del tarot. A ver qué nos pueden tirar por allí de pista. Para ver este nuevo comienzo, estas transformaciones hermosísimas. Me mandaron a picar. No pico normalmente, pero me mandaron a hacer. Vamos a ver. Ok, ya salió la primera. Mira, esta carta me ha salido a mí muchísimo. Cómo se ve que estamos dejando cosas atrás. Cosas atrás que no nos ayudaban. Sentimientos y pensamientos que no nos ayudan mucho. Mira, sea cual sea ese comienzo que tú estás dando con esa pasión, es algo que te va a traer mucha estabilidad. Te vas a sentir así como que realizada, ¿sabes? Te has realizado con respecto a lo que vas a hacer. Ha habido una lucha interna. Este, ¿por qué? No sé. O sea, no sé. Llevala tú tu vida. Pero has tenido una lucha interna y esta está por acabar, por terminar. Alguien llegó a ti para mostrarte una parte de las que tú habías olvidado, por así decirlo. Y te están ofreciendo esa nueva oportunidad, ese nuevo comienzo, ¿bien? Vamos a pedir unas cartitas más para ver qué más me quieren decir. ¿A qué es esa lucha? Mira, si es por algo que como que tú has, como que tú has trabajado mucho por algo y sientes que has luchado bastante, ¿bien? Y quieres dejar atrás eso, pues ya está bueno, ya está bueno de, 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 es como que le dijiste al universo, mira ya, si me van a dar lo que me van a dar, dímelo ya, porque me lo merezco, porque lo trabajé bien. Y lo trabajé arduamente, incluso muchas veces cuando no tenía ganas, también lo hice y esto me tiene que recompensar. O sea, como que ya está bueno, pues vámonos, mira, vámonos, movimiento. Esto nos va a llevar hacia donde lo que realmente queremos, mira, lo que realmente queremos y deseamos. Y vamos a disfrutarlo, ay, me encanta porque yo soy virgo, ya se lo dije, y vamos a disfrutarlo. Esas pensaderas, ese pensamiento, esos pensamientos parásitos ya acabaron, ya acabaron y estás en una nueva etapa. O estamos en una nueva etapa, en un nuevo comienzo donde dejamos las peleas atrás, donde nos alejamos de todas las cosas que no nos, no nos daban esa estabilidad que nosotros como signo de tierra requerimos y simplemente nos dirigimos hacia donde nuestros sueños se van a hacer realidad. O si ya se están haciendo realidad, porque hay celebraciones. Vamos a ver qué nos quieren decir aquí con el oráculo de las manifestaciones. Atenta, atenta a los detalles, atenta a los detalles. O sea, eso no hay problema, no, porque nosotros somos muy detallistas. Pero también hay que ver qué virgo eres, si eres virgo de septiembre o virgo de agosto, porque no nos parecemos como que mucho. Mira, salieron dos. Te están diciendo que trabajes bajo tus sentimientos, o sea, tienes que ver con detalles las cosas y el trabajo que vas a hacer de ahora en adelante va a ser bajo tus emociones, bajo tus sentimientos. Es como que, mira, esto sí me va a dar y así venga alguien y te diga, mira, que eso no da. Y tú dices, sí da, vaya y hágalo. Bien, porque esa es la idea. Vamos por ello, vamos por más. Me gusta, me gusta, me gusta lo que está saliendo. Recuerda que, bueno, aquí está en el canal del Sendero de la Diosa. Abajo en la descripción dejo también mi Instagram y TikTok que subo contenido a diario. Bien, o más que por aquí, este quería salir. Lo máximo que puedes varía todo el tiempo. Ya va, repito. Lo máximo que puedas varía todo el tiempo. Uy, estoy leyendo bien. Lo máximo que puedas varía todo el tiempo. Vamos a ver, lo máximo que podrás hacer será diferente si estás fresco por la mañana o cansado por la noche. Será diferente. Si estás alegre o si estás disgustado. Si estás sano o indispuesto. En cualquier caso, haz siempre lo máximo que puedas. Y evitarás juzgarte a ti mismo, culparte y lamentarte. Ok, ya entendí. Sea cual sea, como te sientas, si vas a hacer algo, dale al 100%, al 1000%. Aunque esto ya tú lo sabes porque eres Virgo. O si estás viendo esto por una personita especial, pues sépalo yo. Los Virgos siempre dan todo al 100%, inclusive hasta más. Aprende a preguntar. Esta también salió para el signo de Sagitario, no de Tauro. Siempre es mejor preguntar que suponer. Ten el valor de preguntar hasta que tengas las cosas tan claras como te sea posible. Cuando hayas escuchado la respuesta, no hagas más suposiciones porque ya conoces la verdad. A nosotros nos encantan los Virgos. Busca de las cinco patas al gato. Ya cuando tenemos la verdad, señores, no sigamos buscando. Aceptemos todo y cual está y ya. Bien. Me encantó. Me encantó porque lo tomo para mí, por supuesto, como buena virgoniana. Así que si te gustó, recuerda darle like, suscribirte, dale corazoncito y compártelo con otras personas. Me ayuda muchísimo. No, de verdad que sí. Comenta cualquier tipo de lectura que desees. Y bueno, recuerda que yo soy Kalahak y me llaman Marijó. Y estás en el Centero de la Diosa 369. Espero que ayude y va con amor. Bye, bye. Besito.